Bueno, por aquí vamos, por aquí vamos, no sé para dónde vamos mi gente Pero vamos Llevan al bárbaro, llevan al bárbaro por ahí por un sitio No sé para dónde es, pero vamos, es una sorpresa Por aquí vamos, vamos a ver, vamos a ver dónde llega el carro Vamos a ver cuál es la sorpresa, estamos por ahí, mira ahí Nos vamos para los Miami, estamos en Miami Ahí está Mira que linda de River, Miami River Miami River allá abajo, eso es San Valero El Tour San Valero allá abajo, Miami River Me tienen en suspenso, pero allá hay bote Lo que sí les puedo enseñar es que hay botes aquí Y lo mío son los botes, eso no sé Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Aquí estamos, todavía, en la espera Estamos aquí, no sé, esperando que ya te llegue o algo, no sé Yo te dije que no es nada del agua Hay muchos de ellos parqueados Te traje para que escogieras a ver Muchos parqueados, pero no sé cuál es el que me va a dar la raíz No sabes cuál es el que quieres No sabes cuál es el que quieres escoger, es de regalo de cumpleaños Está la tarjeta abierta para que tú escojas el que tú quieras Sí, ahora es el bote ahorita, pero ahora estamos aquí en la marina A ver si los probamos A ver cuál es el que te quieres comprar Sí, mira tú Tiene todo eso para escoger Sí, para que el men bimini Oye, qué tú vuelen los hijos, oye No sabía, pero lo vio, lo vio Y dijo, coño, vio, 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 vio Ese es Ariel, ¿cómo fue? Yo conozco a ese tipo Yo conozco a ese capitán Chachi, con ese 30 por ahí con llamas Y esa barba era, esa barba Yo conozco a ese tipo Qué clase de monstruo Oh my God Wow, that is a surprise Oh my God Ustedes han pasado, mano That is nuts, bro Yo, no me la huelía De verdad, en ningún momento Hasta que te vi entrar ahí Él vio el seahong Dice, baby, son seahong Wow, bro Mano, gracias, bro And I see us coming to Miami For your birthday now Now we're going to go up A real Miami birthday Oh my God I know No, ha, ha Se sentió bien Se sentió bien No, ha, ha And I see us coming to Miami That is badass ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! ¡No me tiro porque no puedo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, les he dicho que aquí hay 17 pies nada más, si quieres tirarte, tú sabes. ¡Ya, hombre! ¡Está brutal! ¡Amazing! ¡Todavía no hemos terminado! ¡Amazing! ¡Ya, la noche acaba de comenzar! ¡Wow! ¡Hey Chibi! ¡Hey Chibi! ¡Hey Chibi! Estamos aquí ahora esperando nuestro turno porque el día de él aún no ha terminado. lo traímos a comer aquí hasta Azablanca en el río en el río Miami en el río Miami River en el río Miami River. ¡Y en los big boys! ¡Bajarán! ¡Bajarán los chocos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!